Pero a mí los comentarios sí me afectan. Me acuerdo, hablaba de los días en la redacción en que nos encontramos y Eva con esa pancita que se veía divina. Y hablábamos del embarazo, de lo que tú dices. Yo le decía, Eva, ser mamá es lo más hermoso del mundo y tú en ese momento estabas todavía... Yo estaba bloqueada. Confundida, confundida. Traigo esto acá para hablar de eso, de esas noches de confusión, Eva, y también saber si lo que te dijo Matías fue lo que te hizo reaccionar finalmente y pensar o tomo esa decisión que es una decisión de vida o definitivamente no lo tengo y sigo con mis planes que tenía en mi vida anterior. Pues lo que me dijo Matías y saber que tenía un tipo ahí que era un tipazo, por lo menos sí me dio un poco de tranquilidad para la decisión que tomara. Pero luego también al cabo de los días cuando yo ya le lloré y le abracé y le dije que sí, que era un sí, que también podía ser un no tres días después. Pero yo también me quedé mirando y dije, tengo 42 años. O sea, si esto ha pasado, ha pasado porque tenía que pasar. Ya, de tirados al agua y dije, pues un hijo, sí, todo el mundo, ¿te cambia la vida? Y yo, pues me cambiará la vida hasta donde yo también quiero que me la cambie. O sea, yo ahora tampoco me voy a convertir en la ama de casa que está pendiente de la niña, la lleva a la guardería. O sí, pero lo manejaré yo como... Pues lo que pasa que sí me costó, me costó más toda la reacción que hubo de fuera. Creo que eso sí fue lo que más duró. ¿Pero qué te decían, Eva? No, porque hubo de todo. A mucha gente le chocó Matías, yo, que estuviéramos juntos. ¿De dónde había salido eso? Pues porque sí, porque así somos todos. Entonces, a Matías le empezaron a llegar un montón de chismes de mí, de quién había estado yo, de quién no sé qué. A Matías empezaron a... Luego a mí también, es que Matías ha estado con no sé qué. Y yo, pero colega, pues es que evidentemente si el tipo tiene 52 y es virgen, me pegó un tiro en la cabeza. O sea, a Matías no está con gente. Y es que yo tengo 42. Pues es que todos tenemos mochila. Pero sí, me pegó, la verdad me pegó un poquito. Eso sí, mira que no debería, porque uno debería de pasar de los comentarios. Pero a mí los comentarios sí me afectan. Oye, eso te iba a preguntar. Creo que te afectan más de la cuenta. A mí me afectan más de la cuenta. No te digo, me fui a España dos meses. Entonces, hablé con Juan Lozano y le dije, Juan, si estoy haciendo las entrevistas desde casa, me dijo, Eva, desde donde quieras. Nada más que Juan es maravilloso. No, Juan. Eso es mejor dicho. ¿Nunca te había tocado una situación así? Donde la gente estuviera tan pendiente de ti, de lo que habías hecho, de lo que habías tomado y hablando de ti. ¿Nunca habías estado en una situación de eso? No, la verdad que no. Porque yo tampoco he tenido la exposición como tú o como otras presentadoras. Yo siempre como... No, la verdad es que no. A mí la gente también como que se me acerca por allá. Yo tampoco doy casi nunca entrevistas. Tú me has visto. Yo no he soportado. Yo no hago nada de eso. Entonces, yo tengo una vida como muy normal. Es que yo soy española. Es que mira, es que soy la vecina del frente. Entonces, no. Nunca me había preocupado. Ya quisieron eso, tener una vecina así. Pero ahora sí también sentía que tenía que responder entre una persona que sí tenía una mamá, unos hijos. Porque yo al final aquí estoy sin... Yo estaba sola. Tenía un perro. ¿Pero él estaba separado ya o no? No. Pues él llevaba 12 años separado. Por eso. Bueno, no sé. Sí, raro. ¿Cómo sabes esos círculos pequeñitos? Bueno, ¿y en qué momento dices tú definitivamente sí? Ya tomé la decisión de tenerla. Ya ahora sí me voy a gozar mi embarazo. ¿Seis meses me dijiste? Sí, tardé como cinco. Estando en España ya me fui esos dos meses. Me fui y además hablé mucho con mi madre. Y mi madre me ayudó y no sé qué y no sé cuántos. Y ya cuando vine aquí, que ya se me empezó a notar, porque a mí hasta los cinco meses no se me notaba. Ya empezó como más... Que incluso yo también al final decía, pero tía, sal, ¿no? Algo tendrás que hacer. Y ya empezó a salir y empezó a salir y ya. Ya ahí cuando ya llegué, ya todo el mundo estaba como más en calma, ya todo el mundo más asimilado. Matías también súper conmigo a 100. Firme. Y sí, y ahí ya nos fuimos disfrutando. Y la verdad que yo lo que te digo, tenía un súper embarazo. ¿Y te lo gozaste al final? Estoy que me embarazo... No, mentiras. Imagínate. Ay, en 1040. Me parece que lo máximo. Pero me toca con otro. ¿Por qué? Porque lo mandé a acabar. Ya tiene tres. ¿Por qué? Porque nomás, ya nos pasó una vez. Pero no dos, no. Además, él tiene... O sea, yo creo que tres, él sí cumplió con el mundo. Y me parecería rico tener dos de dos papas diferentes, ¿no? No, hombre, no, pero sí, no. Eso ya no fue. O sea, le mandaste a hacer dos de un día. Yo dije, yo doy a luz y tú te capas. ¿Y tú te capas? Pero me parece responsable. ¿Y él te dijo que sí, sin problema? Y me dijo, no, Eva, de una. Tienes razón. Ya tenemos tres, nos ha pasado esto, pero la primera está graciosa. Nos lo estamos disfrutando, pero ya la segunda no. Eva, ¿cómo es tu nueva vida? ¿Cómo ha sido esta vida ahora sí con Lía, con él? Pues me ha costado un poquito acoplarme. Me costó como ocho meses poder decir hija. Porque me parecía una palabra muy ajena a mí. Entonces yo cuando me refería a Lía decía a mi enana. Que le sigo diciendo mi enana. Porque yo pregunto por tus enanos, no pregunto por tus hijos. Esa palabra a mí me gusta mucho. Pero decir hija me ha costado porque me sonaba. Yo decía, no puede ser, pero es que yo no soy madre. A mí cuando me dice, uy, no. Y en lo del hospital, o cuando... ¿Y cómo está la mamita? Que me llamo Eva. Joder, pero conmigo, ¿qué es eso de mamita? Uy, no, no. A mí esa mierda me tenía aterrada. Entonces me venía todo como así. Entonces yo también andaba como así. Le miraba a Matías y yo te vas. Que mamita de ella es que me llamo Eva. Entonces el pobre, con paciencia y detrás haciendo psicología. Nos ha costado, pero ahora me levanto de la cama y está la enana en el medio y se estira y la cogemos y me ha costado decir familia. Claro, o sea, es mi familia. Es que yo no formaba familias. Me ha costado, pero ya. Ya ahora sí lo miro y pues sí.